Las tres cofradías que tenían previsto realizar su estación de penitencia en la Catedral de Cádiz la han suspendido, oración en el huerto, afligidos y en Nazareno. De momento son las tres cofradías que han decidido quedarse en casa. Oración en el huerto, la lluvia le sorprendió a la altura de las puertas de tierra. Tuvo que en un principio refugiarse en los arcos del torreón de las puertas de tierra y una vez que amainó un poquito esa lluvia decidió volver hasta la parroquia de San Severiano. La cofradía de afligidos tenía prevista la salida a las seis y media de la tarde. Primero retrasó la salida durante una hora, pero sin embargo a las siete y media de la tarde tras comprobar que los chubascos permanecían, que seguía lloviendo sobre Cádiz decidieron no salir ni siquiera a hacer estación de penitencia a la Catedral de Cádiz ya que la cofradía en un principio había decidido salir de San Lorenzo y llegar a Catedral para permanecer en la iglesia y que el ministerio se quedase ya aquí hasta el sábado santo, el día en que se celebrará si el tiempo no le impide la procesión magna. Y por último la Junta de Gobierno de Nazareno sobre las ocho y cuarto de la tarde decidía definitivamente suspender la salida procesional. Los partes que tenían de lluvia no eran nada buenos. La lluvia era constante en Cádiz hasta las doce de la noche así que el Nazareno de Santa María también ha decidido quedarse en casa en una cofradía que además este año estrenaba la restauración del frontal del Paso un frontal que sufrió daños en el año 2010 y que por ese motivo durante dos años el señor tuvo que ha tenido que ir sobre las andas de la patrona de Cádiz, de la Virgen del Rosario ahí vemos la imagen del Nazareno en la iglesia de Santa María con el bastón de mando que por la mañana había sido entregado por la alcaldesa de Cádiz en el acto que se celebra cada mañana en la iglesia de Santa María muchísimos hermanos de la cofradía de Santa María esperaban esa decisión de la Junta de Gobierno una decisión muy dura ya que, si lo recuerdan, el año pasado el Jueves Santo también vivíamos una situación muy similar Horacio del Huerto, afligidos y Nazareno decidían quedarse en casa después también Medina Celi también decidía no salir el primer año que salía a las ocho y media de la tarde en descendimiento sí decidió salir porque en un principio tenía una serie de partes que le permitían poder llegar hasta la catedral y hacer la estación de penitencia sin embargo, esa lluvia al final se adelantó y le sorprendió en la calle Hospital de Mujeres y por último, la Cofre del Perdón también decidió no salir no realizar esa estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral por desgracia y quedarnos con un jueves santo huérfano de momento, este jueves está siendo muy triste para todos los cofrades de hecho, muy poco público por la calle gente andando sobre todo, muchas personas preguntándose qué es lo que va a suceder a partir de las once y cuartos de la noche que es la hora que tiene prevista la salida la cofradía de Medina Celi en teoría y según ha comunicado la Junta de Gobierno la salida se ha retrasado media hora la Hermandad pondrá la Cruz de Guía en la calle la plaza de Freifeli a partir de las doce menos cuartos de la noche todo si a partir de esa hora pues no hay probabilidades de lluvia el problema de esta noche no es la lluvia que no pueda caer a partir de las doce que parece que eso está claro que las previsiones son buenas el problema es que ese agua volvería a aparecer en Cádiz a partir de entre las ocho y las nueve de la mañana eso afectaría a la cofradía del perdón ya que estarían todavía en la calle realizando la estación de penitencia ya sí es verdad que estarían de regreso a la parroquia de Santa Cruz pero además la cofradía tenía previsto que una vez llegase a la iglesia de Santa Cruz a la catedral vieja regresar a la catedral para dejar ya el paso de misterio en la parroquia la catedral para el sábado santo al igual que lo tenía previsto afligido sin duda un día muy triste para todos los hermanos de oración en el huerto de afligidos y del nazareno ahí vemos a los hermanos vestidos con su hábito rezando porque de hecho se ha celebrado en el interior de la iglesia de Santa María un viacruci vemos al padre Llanes padre Sebastián Llanes que ha venido hasta Cádiz para estar acompañando a los cofrades gaditanos en este día tan importante jueves santo día que se empieza a celebrar ese trigo pascual hoy se han celebrado los oficios por la tarde y mañana también se celebra esa misa y el sábado pues el santísimo estará retirado tras la misa que se celebra el viernes santo y nuestra compañera de informativo Fátima Sánchez está haciendo un gran trabajo en el día de hoy ha estado antes con los hermanos de oración en el huerto después se ha trasladado hasta la parroquia de San Lorenzo para acompañar a los hermanos de afligidos y desde allí se fue hasta la iglesia de Santa María al barrio Santa María para conocer qué sucedía en la iglesia y la decisión de la junta de gobierno y vemos ahora cómo nuestra compañera Fátima Sánchez ha podido hablar con el hermano mayor de la cofradía con Santiago Posada y él mismo le explica a ella lo que ha sucedido durante esta tarde Acaba de finalizar el Viacruci celebrado en el interior de la iglesia de Santa María nos encontramos con el hermano mayor de la cofradía del Nazareno de Santa María Santiago Posada buenas noches y se pueden llamar buenas ¿no? No, buenas no serán noches pero no son buenas lo bueno hubiera sido que nuestro padre de su Nazareno hubiera cumplido con los gaditanos porque él estaba deseando pero como ha dicho muy bien el padre Chano se tiene que hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo como decía el padre nuestro y la voluntad suya aunque no la entendamos ha sido no salir Santiago son dos años ya consecutivos sin que el Nazareno pueda pisar las calles de Cádiz es muchísima responsabilidad por una parte porque es el regidor perpetuo y es referencia en la semana santa de Cádiz por otra parte porque el patrimonio cuesta muchísimo trabajo atesorarlo y es peligroso exponerlo ¿no? Bien esto como toda decisión de este tipo es dolorosísima se ha tomado a última hora con los últimos partes y con todas las garantías de que la climatología no iba a cambiar incluso yo había pedido al consejo que me había todo habían sido facilidades si me podía permitir salir a las 10 incluso esa oportunidad pero me dijo a las 2 sigue habiendo agua por lo tanto era innecesario nosotros tenemos que ejercer nuestras responsabilidades desde el puesto que nos toca a mí me hubiera encantado decidir salir pero claro nosotros tenemos primero un patrimonio humano que cuidar nuestra penitencia es una penitencia de personas mayores y por lo tanto tenemos que cuidar vienen todos los viernes yo las conozco a muchísimas de ellas tenemos luego un patrimonio mobiliario importantísimo y sobre todo y fundamentalmente hemos heredado dos sagradas imágenes la del nazareno y la de María Santísima de los Dolores y se la tenemos que dejar a las siguientes generaciones si es posible mejorada pero por lo menos como nos las entregaron sacarlo con este agua era ponerlo en riego innecesario lo que si me has dicho no ha salido esperemos que el sábado si Dios quiere nuestro padre es un nazareno pisecario yo creo que alegra la ciudad es decir la gente se ve muchísimo más recompensada cuando lo ve es una espiritualidad que despliega a él a su paso por las calles que la gente la recibe y la percibe que son dos cosas importantes pero bueno había que tomar la decisión y con dolor de nuestro corazón la hemos tomado en la historia del nazareno además hay hitos que le señalan como hacedor de bienes para Cádiz efectivamente yo decía hace poco tiempo que escribía en una publicación de Semana Santa yo decía el nazareno pasa de ser un dios personal con el que me relaciono para ser un dios comunitario porque la ciudad de Cádiz cuando ha tenido algún problema ha venido vosotros sabéis bueno lo que ha tardado en entrar a penitencia porque es el dios de todos nosotros de la ciudad de Cádiz por eso es tan importante que lo conservemos porque todas las generaciones de gaditanos dentro de tres siglos tienen que seguir viniendo a Santa María a ponerse a sus pies Santiago en principio la tarde no venía mal meteorológicamente hablando se contemplaba la salida con normalidad a su hora a las ocho y media ¿verdad? claro, claro nosotros yo esta tarde a las dos y media me iba del consejo con una previsión de que no había agua hasta las once y media a las doce entonces como yo tenía la salida a las ocho y media pues dije bueno pues por lo menos nos dará tiempo a llegar a la catedral si no llueve hacemos la continuamos la carrera oficial pero si no por lo menos que el nazareno pise Cádiz que era lo que el anhelo sobre todo nuestro yo creo que las cosas vienen como vienen y hay que aceptarlas como son y por lo tanto lo único que le pedimos ya con todo nuestro corazón es que el sábado por la tarde el pronóstico que ahora no es muy favorable se convierta se inviertan los términos veníamos con un pronóstico bueno y ha resultado malo pues que el sábado que tiene mal pronóstico resulte un sábado brillante no por nosotros sino por 22 hermandades que estamos deseando darle a la ciudad de Cádiz lo mejor que tenemos en Cádiz siempre cabe la posibilidad de que sople un viento de levante en condiciones y de que esos pronósticos se den la vuelta como usted pide eso era lo que yo deseaba eso era lo que yo venía pidiendo yo he venido en moto cosa que es una irresponsabilidad pero cuando venía que serían las 6 de la tarde la tarde no estaba en agua chispeó un poquito pero después ya se puso bueno e incluso dejó de llover y yo vi un poco de cielo azul a lo mejor eran más mis deseos que la realidad lo que pasa que conforme pasaba la gente iba llegando oye que está lloviendo pues claro ya cuando me asomé verdaderamente era un diluvio lo que es han entrado algunos hermanos con la capa calada vamos normalmente en esta cofradía cuesta trabajo dejar a los titulares dentro de la capilla hombre nosotros yo he salido con riesgo de hasta el 40% de lluvia si yo creo que cuando hay un riesgo valorado pues se debe de asumir y correr lo que ocurre en el nazareno son dos cosas primero la lluvia era el 100% tengo los partes si queréis os los enseño pero además es que ocurría una cosa que no íbamos a poder ni siquiera llegar a la santa iglesia catedral por eso nosotros no podíamos arriesgarnos y la verdad aunque sea muy difícil yo estoy dentro de lo que cabe encantado porque ha sido una decisión de la junta de gobierno junto con el consejo local de hermandades dos miembros de la permanente asistían a nuestra sesión extraordinaria y ellos se dieron cuenta que efectivamente por mayoría casi absoluta siempre está el que es más atrevido pero yo creo que el sentido de la responsabilidad debe de primar por encima de todo el patrimonio es importantísimo acabamos de restaurar el paso vosotros como todos sabéis lo que supone una hermandad es decir que estropear esto por un jueves santo solo por el empecinamiento de salir a mí me parece muy pobre yo creo que el nazareno se merece además está todos los viernes abiertos muchísimas gracias Santiago Posada hermano mayor del nazareno muchas gracias y buena suerte lo mejor para el sábado a ver si se cumplen esos deseos que lanzamos desde aquí de acuerdo muchísimas gracias a vosotros por la magnífica labor de llevarnos a nuestras casas todo lo que pasa en la ciudad muchas gracias gracias nuestra compañera Fátima Sánchez con el hermano mayor del nazareno Fátima además que se encuentra aquí en este palquillo donde a Cádiz Televisión en la Catedral de Cádiz Fátima un día la verdad es que primero muchas gracias enhorabuena porque te estamos haciendo trabajar y moverte mucho en esta noche y me imagino que has vivido tres hermandades tres situaciones muy tristes y el jueves santo se nos ha roto Fátima bueno la verdad es que la imagen de la calle no hace falta bueno la estamos viendo desde aquí en Catedral como se están recogiendo las sillas se ha roto como decías tú antes se ha roto este jueves santo en Cádiz y bueno lo que sí parece que puede haber el cielo puede aclarar un poco estamos pendientes de lo que suceda con Medina Celi de entrada anunciabas tú que hay posibilidades ¿no? están ahora mismo reunidos o en un momentito van a tomar ya una decisión cambiaría desde luego la fotografía durante la noche y esperemos que pueda cambiar durante la madrugada con la salida del perdón también al final que es la última que se recoge y que bueno aún tampoco se puede decir que la noche esté rota del todo porque hay posibilidades de que se pueda vivir en la calle la Semana Santa en esta madruga del jueves al viernes insistimos que esos partes cambiarían a las 12 de la noche a partir de ese momento parece que el agua desaparecería no caerían más chubascos aunque se aparecerían en la mañana ya del viernes santo eso posibilitaría tanto a la hermandad de Medina Celi a la cofrea de descendimiento y al perdón a salir de hecho a las 12 y media de la noche y según nos ha confirmado el propio hermano mayor del perdón Manolo Garrido tendrán una reunión en la Junta de Gobierno para estudiar esos partes para decidir qué es lo que hacen tendrán muchas posibilidades en función de lo que le diga el parte meteorológico porque a lo mejor esos partes como algunos anuncian a las 8 o las 9 de la mañana podría caer agua y el perdón decide salir a cortar recorrido como hicieron el otro día en la cofre de la palma el lunes santo o en la zona del amor que también aligeró el paso son decisiones que se toman en el momento con esas partes en la mano y como le digo en principio ahora mismo las salidas de Medina Celi de descendimiento y del perdón no están suspendidas las juntas de gobierno deben decidir qué es lo que tienen que hacer en función de los partes meteorológicos que tienen y que les facilita tanto el consejo como las propias juntas de gobierno que también consultan partes en Rota en AEMET en muchas partes incluso hay cofradías y esto de verdad se los comento y no es broma hay cofradías que incluso consultan a los mariscadores de la caleta que al parecer dicen que son de los que más saben del tiempo o sea que llevan toda la vida pendientes del tiempo para su labor y para llevar el pan a casa al final son siempre estos trabajadores de la mar de la caleta los que más aciertan esperemos que esos partes que le faciliten posibiliten la salida y aunque el perdón es la que pueda tener más riesgo por esa lluvia que ya podría caer el viernes santo después de la mañana la opción que tienen es recortar y ellos además no tendrían ningún problema porque no tendrían una cofre de adelante por lo tanto podrían andar más rápido incluso iría contando calles a pesar de que el misterio del perdón es un misterio muy grande como ustedes saben es muy largo aparte de ancho es muy largo cuesta mucho trabajar con él el otro día además nos lo comentaba Adolfo Morera que bueno que entrar por las calles de Cádiz y sobre todo a las estrechas es muy complicado con la cofradía del perdón pero seguro que las ganas y la ilusión no le falta a ninguna de las tres cofradías Medina Celi que este año cumplió el 75 aniversario de la fundación la fundación de la de Ocampe descendimiento que el año pasado pues sufrió ese pequeño cambio del parque meteorológico y le sorprendió la lluvia en hospital de mujeres y tuvo que regresar a su templo en la parroquia de San Lorenzo y por último el perdón que sí que decidió no salir a la calle y además creo que hizo muy bien porque la lluvia esa madrugada apareció bastante y la verdad es que ellos no tenían refugio en ningún momento insistimos tres cofradías ya se han quedado en casa han decidido suspender la salida procesional la operación en el huerto afligidos y nazarenos ellos se han quedado en casa y todavía quedan otras tres por decir qué es lo que hacen Fátima yo creo que te voy a volver loca esta noche yo me ha llamado muchísimo la atención como apostaban hasta el último momento en afligidos por salir me consta porque estaba yo allí incluso hasta el último minuto que hablábamos que podía entrar en directo a través del teléfono la decisión estaba tomada de pisar la calle de llevar ese paso hasta Catedral y justo saliendo por la puerta escuchábamos al hermano mayor como tomaban la decisión final de quedarse en casa decisión difícil para todas las cofradías gaditanas pero una decisión presidida por la responsabilidad y a pesar de que el trayecto desde Sagasta a Catedral es corto la verdad es que al final les hubiera caído agua porque era mucho riesgo realmente y bueno pues la mejor decisión siempre fue esta noche quedarse en casa en ese caso es una decisión muy difícil antes también lo comentaba Adolfo Morera Adolfo Vigo que ha pertenecido a Junta de Gobierno y cuando uno tiene esos partes delante la verdad que tiene que estar muy claro la lluvia para hacer tomar la decisión fríamente el otro día le pasó a la cofradía de Veracruz lo decía Miguel Morgado teníamos un parte que nos daba el 90% de lluvia a partir de las 11 de la noche ante esas previsiones nadie quiere exponer su patrimonio en la calle es normal es lógico y son las decisiones más acertadas de hecho muchas veces se dice que quien no sale quien toma la decisión de no salir es quien acierta La Palma si salió porque entendían que si recortaban caminos si podían llegar a la parroquia de La Palma a una hora bastante próxima o sea que podían adelantar la llegada incluso no le podía caer ningún chubasco en la zona del amor hacía lo mismo y prendimiento pues a pesar de que en un principio creían que ese agua podía caerle dentro de la carrera oficial decidieron también adelantar el paso para llegar lo antes posible a la parroquia de La Alameda a la parroquia del Carmen ahí vemos Fátima de oración en el huerto con ese paso que están realizando este año estrenaban ese estucado para ya preparar el paso para El Dorado un proyecto muy importante que está realizando la cofradía en los últimos años además hay muchos hermanos implicados en este trabajo es una pena la verdad que es muchísima pena y yo reconozco que como cofrade duele mucho quedarse en casa pero repito son 365 días en este caso 364 días al año los que tenemos para estar con nuestros titulares para los que tenemos para trabajar con las cofradías los que tenemos para convivir con la gente que es hermana de nuestra cofradía de nuestra hermandad para participar de todo tipo de actos y sobre todo no faltar nunca a los cultos ni a la función principal de cada una de nuestras cofradías sabemos que este día es muy importante que es un día muy especial que cuando acompañamos a nuestros titulares muchos tenemos muchas promesas tenemos muchas cosas por las que darles gracia y para nosotros es un día muy importante vestir nuestro hábito taparnos la cara con el antifaz y como dice un compañero y un amigo son unas horas en las que uno no piensa en nada está ahí solo con el señor o con la virgen y se olvidaron los problemas por un momento y para mucha gente era muy importante salir en este jueves santo junto a sus titulares y por desgracia a Fátima se han quedado en la calle estaba observando esta tarde cuando quedábamos pendientes del regreso de la oración en el huerto a su capilla pendientes de este paso de Jesús de la oración en el huerto en fase de dorado aún con esa impregnación que le ponen a la madera previa al dorado y nos fijábamos que quedaba ya dentro guardado lleno de gotitas de agua que gracias a Dios no fue más porque hubo suerte y se pudo regresar a tiempo después de estar de permanecer un buen rato bajo los arcos de las puertas de tierra nos fijábamos el compañero el cámara Álvaro Cadenas y yo en el paso entero impregnado con gotitas de agua y nos decían que es peligrosísimo tocar intentar limpiar las gotas de agua en ese momento del tratamiento de la madera porque se estropea la impregnación si ya hace daño el tocar el dorado de los pasos también en este punto hay que tener muchísimo cuidado con el agua ahí es más peligroso ahí es mucho más peligroso Fátima porque es el proceso donde la madera está abierta a todo cualquier cualquier gota de agua como bien comentaba puede abrir esa madera y estropear ese dorado posterior el dorado hay que evitar tocarlo en todos los momentos obviamente pero sobre todo cuando llueve porque la gente no se puede llevar ese dorado en la mano pero ahora en ese momento que está el paso de oración en el huerto es que simplemente el agua que le pueda caer puede estropearlo y yo creo que la decisión que ha tomado Fernando Reina y la Junta de Gobierno ha sido la más acertada de verdad que sí quizás si no hubiera no hubiera cerrado la catedral ese tiempo que ha sido necesario cerrar la seo gaditana durante la tarde pues quizás hubieran tenido esa posibilidad de llegar hasta la catedral y ya permanecer aquí pero indudablemente no cabía otra y había que dar la vuelta inmediatamente además ha sido muy rápido desde las puertas de tierra para atrás por calle Acacia hasta hasta la parroquia de San Severiano pues donde tocaba este jueves santo permanecer y bueno y ya como nos comentaba el hermano mayor Fernando Reina pues ya pensar en que el sábado va a abrir en Cádiz y esperarlo así y empezar también a preparar ya las cosas para el año que viene tenemos además la suerte esperemos que el sábado santo podamos disfrutar de la procesión magna de hecho la cofradía de oración en el huerto sí participará en la procesión magna también lo hará la cofradía de afligidos que también se ha tenido que quedar en casa y también el nazareno de Santa María participará de ese cortejo que saldrá de aquí desde la catedral a partir de las 3 de la tarde del sábado santo y que cerrará la Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo una pena Fátima una pena de verdad porque a nadie le gusta que en la Semana Santa nos lleve obviamente no gusta que lleve en ninguna de nuestras manifestaciones festivas porque esta es la manifestación festiva de los cofrades a nadie no nos gusta que lleve en carnaval no nos gusta que lleve obviamente en Semana Santa pero hemos tenido mala suerte mucha mala suerte la verdad es que sí y eso que podemos sentirnos afortunados porque en otras ciudades tanto de la provincia de Cádiz como de toda Andalucía la situación ha sido aún peor durante toda la semana o sea que es que estamos teniendo muchísima suerte el domingo cinco cofradías en la calle el lunes tres cofradías en la calle el martes otras cinco y ayer cuatro con un día espléndido pero hoy se nos ha torcido el día hay que pensar también en que estos días son muy importantes para los hosteleros para los hoteles de todas las ciudades con tradición cofrade porque y más si menos en una ciudad como Cádiz con con el resto de atractivos complementarios que tiene a lo que es las salidas profesionales en Semana Santa es muy importante para el tejido comercial también los visitantes que llegan estos días a nuestra ciudad evidentemente el mal tiempo contribuye a mermar los ingresos económicos que dejan estos visitantes en la ciudad se anulan reservas en los hoteles y bueno y no viene bien a nadie desgraciadamente la lluvia es muy necesaria estábamos esperando que se volvieran a llenar los embalses pero precisamente ahora la verdad que no podemos dejar de bueno de entristecernos un poco porque se estropeen estas procesiones y porque bueno porque el turismo no pueda llegar en la misma medida que hubiera llegado pues si estos días de primavera hubiera lucido el sol y se hubiera podido disfrutar también en la calle de la fiesta religiosa de la Semana Santa la verdad es que sí un momento muy triste entra ese palio de la Virgen de Gracia y Esperanza la obra de Luis González Rey hay que recordar también que Luis González Rey ha sido este año galardonado con el premio Emilio Bartús yo creo que además una de las imágenes más bonitas de dolorosas que ha hecho Luis González Rey desde aquí sin duda le felicitamos por este trabajo las cuadrillas de cargadores pues en ese momento con ese sobreesfuerzo que realizan porque se anda más rápido el palo cae más y ese esfuerzo los cargadores lo notan bastante Fátima ya vemos la parroquia de Santa Cruz y la alegría que me da es que veo mucha gente alrededor de la iglesia es buena señal porque cuando bueno ahora podremos observar mejor las caras de los de las personas que están esperando en esa puerta todo hace indicar de que va el Cristo de Medina Celi va a asomar por esa puerta de la Catedral Vieja y podremos disfrutar al menos de esa visión por las calles de Cádiz de momento Maite no sé si tú tienes constancia de algún dato nuevo que podamos comentar en principio lo que comentábamos la cofradía retrasaba la salida de las 11 y cuarto a las 12 menos cuarto esa media hora que permitía a lo mejor que esos partes que anunciaban que a partir de las 12 mejoraba el tiempo pues ya les daba la seguridad de que no de que no les lloviese en la calle ojalá porque además la cofradía de Medina Celi tenía prevista la salida a las 11 y cuarto como bien he dicho y la recogida la llegada la entrada en Santa Cruz era a las 5 y cuarto de la mañana el último paso en teoría Fátima y también para todas las personas que nos estén viendo a través de Onda Cádiz Televisión y escuchando a través de Onda Cádiz Radio esos partes meteorológicos le permitirían salir con tranquilidad a la calle no quiere decir que esa tranquilidad la cofradía se lo tomase para andar lento posiblemente si Medina Celi sale a la calle que yo creo que ahora mismo al no estar en ningún momento suspendida de la procesión va a salir a las 12 y menos cuarto van a andar estoy convencida con un paso ligero van a andar por Cádiz no van a ir con un paso corto van a ir a paso de horquillas por lo que pueda pasar eso le pasó el otro día también a la cofradía de piedad que adelantó la salida la recogida perdón aquí en la iglesia de Santiago porque tenían un parte que les anunciaba lluvia que efectivamente cayó un poco de lluvia muy poco pero si les cayó y muchísima gente en Santa Cruz porque yo creo que hay ganas de ver cofradías en la calle hay ganas de disfrutar de ellas y aunque la noche se ha puesto fría la lluvia la verdad es que desanima a todo el mundo y sobre todo anima a quedarse en casa los cofrades la gente que le gusta disfrutar de esos desfiles profesionales en la calle Fátima no se lo ha pensado ha aguantado desde por la tarde hasta ahora para poder ver al señor cautivo por Cádiz imaginamos que a todos les va a merecer la pena porque finalmente será así a menos cuarto podremos estar viendo al Cristo de Medina Celis por las calles de Cádiz mucha gente también vemos en esa calle del Santísimo Cristo del Perdón que ha sido inaugurada esta mañana así que nosotros mientras la cofradía ya se prepara dentro del interior de la de la parroquia de Santa Cruz prepara ese cortejo nosotros vamos a ir a publicidad y volvemos para ver esa salida de la cofradía de Medina Celis de Medina Celis